En Venezuela, la democracia, si es que todavía puede decirse que queda algo, pues depende de un hilo. La más reciente perla, el anuncio de Delcy Rodríguez sobre la elaboración por parte de la constituyente de una ley para regular las redes sociales y sancionar crímenes de odio e intolerancia. El instrumento jurídico podría contemplar penas de hasta 25 años para quienes la incumplan. Además, hoy Rodríguez aseguró que se incluiría en esta norma la responsabilidad que tienen los medios de comunicación en la difusión de mensajes de odio e intolerancia. Una ley que según sus promotores busca acabar con el odio y la intolerancia. Erradicar las expresiones discriminatorias, erradicar las expresiones del fascismo. Para organizaciones defensoras de la libertad de expresión, en cambio, se trataría de una herramienta para criminalizar la opinión y perseguir a la disidencia. Es muy subjetivo el tema en el cual pretenden criminalizar la comunicación, vía redes sociales, vía medios de comunicación. Regular las redes sociales ha sido el norte de la administración chavista desde que logró el control de los medios de comunicación, hoy en su mayoría censurados. Ahora, esta constituyente está tratando de crear una ley que va a cerrar la posibilidad de que cualquier persona opine. En Venezuela incluso se han registrado detenciones de ciudadanos por opiniones difundidas en Twitter. María Magaly Contreras en el estado Zulia, que fue detenida, ella supuestamente es vidente y entonces dijo que iba a haber unos asesinatos, supuestamente según ella había visto en la Asamblea Nacional. Y por eso fue detenida nueve meses en el SEBIN. Una persona que la seguían no más de 100 personas, no tenía ninguna influencia y que al final incluso se demostró que era una persona con problemas psiquiátricos. O ponerse a la administración de Nicolás Maduro en Venezuela se paga con cárcel. El foro penal cifra en 645 los presos de conciencia, que además han sido víctimas de violaciones a derechos humanos. En cuáles momentos Carlos Julio ha sido torturado, pasó dos días sin comer, dos días sin agua y tuvo seis días sin que le permitieran ir al baño. En la sesión en la que se debatió el proyecto de la denominada Ley de Delitos contra el Odio y la Intolerancia y por la Convivencia Pacífica, también se propuso que los dueños de medios rindan cuenta ante la Constituyente. Para que aclaren su participación a los hechos de violencia. Según el Instituto de Prensa y Sociedad IPIS, durante los primeros seis meses del año, 35 trabajadores de la prensa han sido detenidos, en su mayoría en medio de coberturas de manifestaciones antiguo-horramentales. Tres de ellos permanecen tras las rejas. Desde 2014 han sido perseguidos quienes tuitean en contra del gobierno de Venezuela. Son siete los casos registrados de tuiteros encarcelados. Estos fueron llevados a prisión por instigación al odio, ultraje y conspiración a través de alguna red social. En Caracas voy a saludar a Mercedes de Freitas, es directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, la organización miembro de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, y quienes rechazaron de inmediato este anuncio de la Asamblea Constituyente madurista. Bienvenido, una buena tarde. Buenas tardes, ¿cómo estás? Saludos para todos. Un placer. Controlar o evitar, ejercer alguna acción para evitar los crímenes de odio, pues parece lógico, pero el tema de las redes sociales, ¿hasta qué punto pudiera ser violatorio de la propia Constitución, de los derechos vigentes en la propia Constitución en Venezuela? Sí, bueno, desde hace mucho tiempo ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión ha recomendado a Venezuela la eliminación de todas las sanciones por pensar distinto. Hay regulaciones, había en toda América Latina y poco a poco muchos países han ido eliminando esas legislaciones, esas normas que prohibían el pensar distinto, el que prohibían criticar a los funcionarios públicos, ¿no? Sin embargo, en Venezuela no solamente no se eliminan, sino que se aumentan. Y hay una inmensa confusión entre la población porque precisamente los que a través de los medios de comunicación permanentemente están dirigiendo mensajes de violencia, mensajes de terror, mensajes de acusaciones sin fundamento, son las personas que hablan de que el otro, la otra edad, es la que tiene la violencia en sus manos. Eso ocurre en todos los regímenes dictatoriales, en los regímenes donde la seguridad jurídica está en manos del poder político y tenemos muy poca posibilidad de lograr justicia a través del sistema y del Poder Judicial venezolano. El intento de crear y de aprobar y de discutir siquiera esta ley contra el odio llama la atención que algunos miembros de esa constituyente fraudulenta se opusieron, se opusieron ellos mismos, con lo cual parece que también dentro del chavismo hay algunas reservas todavía que pueden hacer bien para Venezuela. Ahora, señora de Freitas, ¿cómo se combate una situación como esta cuando la comunidad internacional, parte de América Latina, también del norte en el continente, ha dicho que en Venezuela hay una dictadura? No es fácil. Esta mañana me preguntaban si yo creía que había alguna posibilidad de obtener justicia con nuestro sistema judicial y la verdad es que tengo muy pocas esperanzas, no contamos con él. Creo que los venezolanos nos están exigiendo una respuesta superior, muy exigente. Lamentablemente es muy poco lo que cada uno de los venezolanos comunes podemos hacer más que seguir documentando, seguir exigiendo justicia, seguir protegiendo a las personas que reciben violación de sus derechos día a día, seguir contándole al mundo y visibilizando lo que ocurre y que cada minuto que pase en el mundo se vaya sumando más y más gente a señalar a nuestro gobierno y a pedir una salida democrática. Hay muy poca gente ya que en Venezuela cree que se puede lograr un cambio por las vías democráticas. Sin embargo, las otras vías son impensables para los venezolanos que estamos aquí adentro. Nos da terror solo pensar en que se inicie un proceso de violencia porque no nos imaginamos vivir en un estado todavía más violento que el que vivimos diariamente. Si el gobierno sigue así, la verdad es que hay muy poco espacio para soluciones democráticas. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos estamos trabajando cada día más. Al contrario de lo que pueden pensar desde afuera, cada día tenemos más trabajo, cada día hay más gente sumándose al trabajo que hacemos. Cada día hay más gente que nos pide opinión para saber qué es lo que ocurre en realidad, quién está diciendo la verdad y quién está engañando. Y creo que hay reservas morales en el país para avanzar, para no dejar retroceder y poder avanzar pueblo a pueblo, metro a metro, en la conquista democrática. Nosotros, la verdad, tenemos pocas esperanzas en el sistema judicial, pero creemos que cuando nosotros estudiamos las transiciones, hemos visto últimamente algunas presentaciones de personas que se han dedicado en los últimos años a ver las transiciones. Y una de las cosas que ocurre en las transiciones es que se logra iniciar un proceso de transición cuando dentro del grupo del poder empieza a resquebrajarse. Y eso, aunque no en gran escala, ha empezado a pasar muestra de ello, pues quizás es lo que ha estado pasando con la propia fiscal y también con grupos que han abierto tienda aparte al PSV. Pero claro, en este día a día vemos un panorama muy oscuro para los venezolanos. ¿Pudiera venir de allí, señora de Freitas, la reflexión precisamente de las filas del chavismo del Partido Socialista Unido de Venezuela tomando en cuenta que si Nicolás Maduro, el gobierno, el oficialismo, la constituyente madurista toma esa decisión de regular redes sociales, la internet, sería como que un farol, un bombillo rojo parpadeando en el continente americano y sobre todo en Latinoamérica? Sí, nos hemos temido esto desde hace mucho tiempo. No sé de dónde va a salir el cambio. Más que soñar con él, trabajamos día a día por lograr espacios democráticos de esperanza para todos, de justicia, de equidad y de libertad. No sé de dónde va a salir, de dónde va a venir. Es decir, nosotros solamente podemos trabajar dentro de los espacios de paz, dentro con las herramientas de la defensa de los derechos. Pero creo que el cerrar las redes sociales, como se está oyendo decir, significaría el cierre a una movilización de cualquier tipo. Lo vemos con los países que tienen o que han tenido esta debilidad, en donde la posibilidad de comunicarse se anula. Así ya tenemos un gravísimo problema, porque, bueno, no podemos ver su canal, los venezolanos actualmente, ni muchos otros. Pero además, cada día los canales locales van desapareciendo. Aún las emisoras que transmiten regularmente música y que tienen uno que otro programa. El gobierno va tomando y va tomando y el viernes amanecimos con la desaparición de dos emisoras de radio más. La verdad es que es un momento en donde pareciera perder las esperanzas de vivir en un país democrático, en un país en donde tengamos posibilidades de desarrollo. Pero es nuestro papel, como líderes de organizaciones, el entender que en los peores momentos siempre aparecen oportunidades y que este es el momento en que necesitamos muchísimo el apoyo internacional. Un apoyo que sea multifactorial, que reciban a los venezolanos que tienen que huir, que sabemos que somos diferentes y que los venezolanos, pues, cuando salimos del país es porque lo necesitamos. Pero también siendo muy rigurosos en la crítica profunda a los abusos que tenemos del gobierno de Venezuela. Un abuso que va creciendo en diferentes sectores. No es solamente ya la inseguridad que no se aguanta, la inseguridad pública, la inseguridad ciudadana. La corrupción que ha invadido todas las esferas de la vida pública. La falta de alimentos, la falta de medicinas. Los niños y jóvenes y mujeres que se mueren en los hospitales porque no tienen el tratamiento, porque no tienen la máquina. Ahora también es la persecución mucho más dirigida, selectiva. Un castigo que intenta crear terror, pánico y disminuir todavía el coraje que tienen muchas personas y muchas organizaciones en Venezuela, desde los partidos políticos, los gremios empresariales, los sindicatos, las organizaciones defensoras de derechos. Hay coraje y energía en Venezuela. Cada golpe lo recibimos, lo masticamos y seguimos adelante. Un panorama que la mayoría de los venezolanos, que el pueblo venezolano había dejado atrás el 23 de enero de 1958 cuando fue derrocada la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Como siempre es un placer escuchar los comentarios, las opiniones, el análisis de Mercedes de Freitas, el director ejecutivo de Transparencia Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Una feliz tarde, mucha suerte. Gracias, muy amable. Hasta luego.